Se lleva el Horizol ya sacado a Cora Anóla a Cora, como lo quiere? El Horizol Regalón Del Youtubero Regalón Que estamos haciendo aquí? El Horizol Regalón Ya venimos aquí a la tienda David O como se llama? Mini Market David Corrijámoslo Corrijámoslo Para quien es este bidón? Yo creo que la comunidad ya sabe para quien es el bidón Vamos a ir a ver a la novia de Pedro Allá, aquel día lo estuvo extrañando Le mandó muchas saludes Dijo que ya no la iba a ver el novia Pero hoy va a ser un buen novia Ahora la vamos a ver Y le llevamos con todo y regalo El Horizol del Youtubero Regalón Así que ya sabeis Ya sacado a Dolar No, no, vale un dólar Gracias a quien es esta bendición? Gracias a Claudia que está allá en California Que envió este presente para la Neacarito Así que allá vamos a verla Y como dice Edison Con el bidón de A Dolar A Dolar Así que para eso vamos a dejar en la misión A Pedrito y a Ladina Channel Para que hagan entrega de este bidón A Dolar Ya ha sacado el Horizol del Youtuberón De A Mi León Bueno y con estas deliciosas enchiladas Estamos acá visitando nuevamente A Niña Caro Mi novia por cierto Se las presento Así es, así es La novia de Pedro Aquí está La oficial Para que todas sientan celos Vean a Niña Carito Para todas las chicas que le preguntan ¿Y tiene novio a Pedrito? Sí ¿Tiene novio a Pedrito? Aquí está Díganle a ustedes que sí Sí, así es Ya no pregunten No, ni de qué dudar Ni de qué dudar lo dijo Ni de qué dudar Así que estamos acá visitando a Niña Caro Hay muchos amigos que nos están preguntando ¿Qué pasó con la Niña Caro? Ya no la han ido a ver Ya no la han ido a saludar Extraño ver sus enchiladitas Extraño verla a ella Así que nos hemos abocado acá nuevamente En compañía de Dina Esmeralda A visitarla Y con muchos propósitos Pero antes vamos a platicar con ella Para saber qué tal está Así que Dina preguntemos Acá qué tal Cómo ha estado mamita Queremos saber de usted Cuéntenos qué ha hecho Pero espérenme tantito Que ando comiendo mamacín Vaya Otra vez la pregunta Vale ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Sí, por la gracia de Dios Yo he estado muy bien Gracias a Dios Y Dios los pago Y usted por allí Bueno, pues fíjese que hay muchas personas Que han estado preguntando por usted Qué ha sido de usted No se nos ha enfermado Todo muy bien No, gracias a Dios Siempre con las enchiladitas Sí, gracias a Dios Siempre con las enchiladitas Lo que me duele es Que me ha caído un dolor aquí Ajá Estén Y el dolor de la columna La columna La columna Sí Ok Eso es lo que le ha pasado Eso es lo que le ha pasado Aquí estamos Aquí estamos Sí Hasta él sabe Miren, ya veas Pero yo no me pongo celoso que le hable hoy No, no, no soy celoso Oígame Hasta él sabe con qué novio va acá Ya sabe que es su novio Mire y ese anillo que anda ahí Es el que le propuso Es el de bola, verdad Que don Pedro me lo hable Que en esta cosa es Sí, hay que ver Lúcamelo, Lúcamelo Lúcamelo Lúcamelo, Lúcamelo Lúcamelo, Lúcamelo Lúcamelo, Lúcamelo Lúcamelo, Lúcamelo De un, de un 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 Queremos hacerle unas preguntas Sabes que nos llamó mucho la atención Hace un par de días Teníamos unas dudas aquí con Dina Mire Usted La hemos conocido como La niña Caro La que vende enchiladas También Haciendo piscucha, verdad Dina? Ah piscucha Yucaba Pero cuéntenos Cuéntenos algo Que nos interesa A toda la comunidad Que la va a estar viendo A través de este video Que hacía niña Caro Antes de que nosotros La conociéramos como La vendedora de enchiladas Que hacía usted Años atrás? Siempre Cuéntela Mi trabajo Ajá Pero que más ha hecho? Este, bueno yo trabajo Ojoela Ok Trabajo en chingada Trabajo en la nubica ¿Ha trabajado en algunas escuelas o algo por el estilo? Sí, sí Veinticinco años trabajé en la nubica De veras? En cual escuela trabajó? De escuela por escuela Pero es que yo Ajá Nunca le he dado a las escuelas La venta Ajá Yo me he puesto en las gradas Ah Todo el tiempo en cada escuela En la grada En las gradas de cada escuela En la grada de cada escuela Este Tiene que un día Allá en el grupo Ah Que soy catástica Ajá Cuéntenos Pues Tiene que yo estaba Yo estaba vendiendo en las gradas de cada escuela Pero como allá hay una señora tan egoísta Envidiosa Y egoísta Y odiosa Sí Es una gorda chéve 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 Me encanta la descripción Ok Pues entonces Mire Pues viene Mire ella Cuando me dio Sacó un cántaro de agua Y dijo Mira echar el poco de agua Y me moja todo lo que es la venta Y le mojó toda la venta Sí, no tiene respuesta a mi solo Pero como dicen Que me interesa con esa familia Oh Así es que Así es que Y la gente va de Me tenía lastimada la gente Sí De viejo No sé qué Me decía Mira lo que hizo con usted Me decía Mira lo que hizo con usted Y entonces le digo yo Ay dejémosla que Con Dios la patada Sí, sí, sí Yo creo que ya la quitaron de ahí Ah Yo creo que ya no Pero eso ya se quiera Todo se paga en esta vida Como dice Todo se paga en la vida Todito se paga Así es que yo No vaya 13 Yo con este negocio Sí Le acosta Veinticinco años dice Veinticinco años Veinticinco años De vender a las escuelas Ok Solo en el colegio Vendí como a 16 años En el colegio Antes San José ¿Verdad? San José Vendí como a 16 años Ah Y mire y para usted O sea que usted hace hojuelas Para cuando es el El día de los finados Ajá Si yo antes del día de los finados Y después del día de los finados Si yo me quedo haciendo hojuelas O antes del día de los finados Y yo Yo trabajo la hojuela Vaya eso Eso nunca Nunca lo hemos probado Eso es un dato muy interesante A ver si este año nos hace Algún día vamos a probar Miren Si yo Es que está Si la que cayó bien Y como yo la mierda Porque la hago En la cocina de barril Sí, sí, sí Afuera Y como llueve No se puede Así es que Así es que yo Lo que Lo que Voy a darle a que pruebe Usted aprobó El tiste Así es Es súper rico El mejor tiste que yo he probado Es el de la Niacarito ¿En serio? Sí Qué delicia Sí Bueno pues entonces Tenemos una Tenemos una cita pendiente Con el tiste Con el tiste Y con las hojuelas Nos tiene que Le tenemos que probar Las hojuelas a la Niacarito Sí, sí Y hoy trajo de curtido ¡Ay! Eso se ve delicioso Mira, a ver Ahí está Este Este es puro curtido Ya tiene limoncito y todo No hombre, si eso A puro limón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pedro Ya está Hasta sentí Sintió el quí del curtido Vamos a ver Pruébelo Ah, y tiene chile para más pegar A Pedro no le gusta el chile No le gusta Está buenísimo No mi amor casi no Pero está bien No, o sea Porque tiene chile El chile no le gusta El chile no me gusta Mira Mira la cara Me encanta que le pregunte No le gusta ¿Cómo dice? Ah, dice Ah No, está muy bueno Y esto con las enchiladitas señores Esto con las enchiladitas Buenísimo Le traemos lo que usted siempre nos pide Le traemos el bidón de aceite Y este gracias A una amiga que está en California Que se llama Claudia Ella dijo Bueno, la niña Caro siempre les pide el bidón de aceite Así que yo se lo quiero regalar en esta ocasión Así que mire Aquí está Pedro el regalón Ahí está Cabal Hoy se nos fue Jason Hoy se nos fue No porque él es el que se pone a gritar A dólar amor A dólar Y le quiebra todas las enchiladas Así que queremos agradecerle a esta amiga suscriptora Ay, me voy a ver si ¿Cómo se siente usted? Ya con esa ayuda Ay, no Yo me siento Pero que Que Sabe cuando me siento Hola Adiós 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 ¿Cómo se siente? Me siento muy pitirinay Muy pitirinay Eso, me encanta Me encanta Por eso me enamoré de usted, ¿sabe? Sí Sí, pero ¿Para qué? Y yo así Así que Mire, pero usted no es celosa, vea No ¿Verdad que no es celosa? Bueno, entonces ¿Todavía hay oportunidad? Sí, todavía Nos vamos a tomar una foto Yo quiero una foto Así que apapáchame Pero abrácelo Apapáchame ¿Cómo? Como te quieras Aprovecha el momento Y agacha una cámara Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj apapachado eso sonría pues aquí como que de verdad lo quiere salió aquí si llueve se va para el otro local y ya se queda de aquí a cuánto a cuánto tiempo le damos una vuelta para ver este es el local número uno y el número 2 sería por aquella área por el poste ahí está local 1 y local 2 es por si las moscas verdad por si llueve así que estas zonas enchiladas que prepara la niña caro miren delicia lleva quesitos y el guacamole el guacamole para muchos amigos que nos consulten es aguacate con limoncito y huevo duro y quesito y el toque obviamente de la mamita que es el especial verdad y su toque especial verdad vaya no estas son las enchiladas de la niña caro y le dicen la campeona comedora de panes y ella es la dina channel hoy hoy que digan que también comen enchiladas verdad niña caro porque le cuento que ella come unos panes grandes si ella ahora que se coman a dos enchiladas mire mi engordo bien gorda un poquito verdad así que bueno una probadita dina para que nos diga cómo está y si quieres con una pon la otra por acá porque después la otra te la vas a comer de todas maneras nos vamos a ir despidiendo agradeciéndole a todos los amigos por estar siempre pendiente de la niña caro algún saludo que quiera darle a niña caro le mando muchos saludos a todos y muchas bendiciones para ello a que ella me era miento que tenía verdad porque yo le pido a dios gracias gracias esperamos que sea de mucha bendición también el bidón de aceite verdad y también que sea bueno bueno un gusto niña caro aquí está aquí está aquí ya lo tamalearon nos da gusto verla oiga y para nosotros créanme que hacemos todo lo posible por siempre estar pendiente de usted ok y la amamos y la queremos mucho si no se lo paga gracias mía caro bueno bendiciones y éxitos en el negocio verdad en el local número uno así que nos despedimos dina con estas imágenes como dice jason porque así lo ha pedido verdad el hombre así que con la mordida nos vamos y eso está tronador nos vemos en un próximo vídeo reportaje pasen muy buenas noches y saludos a todos los que siempre están pendientes en el canal y muchos saludos a todos los que son de muy corazón así la vamos a saludar entonces ahí está gracias niña caro se nos cuida mucho se nos porta bien se porta bien sí usted también sí sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.